porque siempre estoy haciendo muchas cosas, de hecho mi carrera de producción de televisión y cine me abrió las puertas con varias cosas a la par siempre estoy con la parte actoral, que es algo que me gusta mucho ahora estoy como discutiendo varios proyectos, tanto para cine como televisión pasa que muchas veces cuando un proyecto no está finalizado es como que a la persona no permiten que dé información ni subir fotos a las redes sociales, ni nada por el estilo, por temas legales pero bueno, eso es como parte de, digamos, de mía con otras producciones y además, como yo también estoy escribiendo, tengo un proyecto ahora con un amigo mío de Argentina que es guionista, que se llama Lucas Molar que estamos escribiendo un unitario para televisión que se llama Alma Muerta y ya estamos hablando con distintas productoras a nivel internacional para negociarlo porque es un tema muy interesante, que tampoco se puede contar mucho pero es algo que no hay, es algo que no hay y además, como también estoy con la música, porque yo toco el piano, la guitarra y la batería estoy componiendo una canción especialmente para Cancún y eso me tiene muy ocupado, ya que el grupo con el que lo estoy produciendo y demás es un grupo que produce artistas muy importantes en México entonces, digamos que cuando no tengo una cosa, tengo que hacer otra y si no es otra, es otra y constantemente y obviamente yo siempre me sigo formando o sea, siempre voy a clases, siempre estoy atento siempre estoy conociendo a gente, siempre voy a eventos entonces, como que cuando querés acordar, se fue el día se fue la semana, se fue el mes y se fue el año ok